... Begoña, Sevilla, ¿hay alguna novedad? Buenas noches, Lourdes. La Policía Nacional, quien se encarga de la investigación, nos cuenta que la búsqueda sigue adelante. Se sigue peinando este céntrico y amplio parque de Córdoba porque fue aquí donde se perdió la pista de los dos pequeños ayer por la tarde. Los agentes no descartan ninguna hipótesis. La familia, por su parte, colabora activamente y dicen que la angustia cada vez es mayor. Son más de 24 horas sin saber nada de los pequeños Ruth y José. No se explican lo que ha podido pasar y solo desean que regresen.